¡Hola, tiktakers! Seguro que más de una vez habéis estado varios minutos simplemente mirando al cielo. A veces da vértigo, pero es tan bonito contemplar un arcoiris, un pájaro volando o simplemente la forma de las nubes. De esto último vamos a hablar hoy. Las nubes tienen aspectos tan variados por su formación. Pero antes de hablar de eso, ¿sabemos que es una nube? Seguro que esto ya lo habéis estudiado en el colegio, pero por si todavía queda algún despistado, vamos a recordároslo. Las nubes son una masa de gotas de agua o de cristales de hielo que permanece suspendida en la atmósfera. Así que si alguna vez os habéis preguntado a qué huelen, podemos afirmar que a nada, porque se forman de agua. La superficie de la Tierra está cubierta en un 70% de agua. Cuando el sol calienta esa superficie, parte del agua se evapora. Ese vapor se eleva a la atmósfera y poco a poco se va enfriando y se condensa. Es decir, pasa el líquido de nuevo. Y ahí las tenemos. Así salen las nubes que vemos casi todos los días tiktakers. Y por si no lo sabíais, los volcanes, debido a su elevada temperatura, también pueden formarlas. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué son tan diferentes unas de otras? Pues en muchas ocasiones depende de la altitud a la que están. Podemos encontrar nubes bajas, medias y altas. Las del nivel alto se llaman cirros. Suelen ser blancas, ligeras y finas. Normalmente parece que están esparcidas por el cielo. Superan los 7.500 metros de altura y están formadas por minúsculos cristales de hielo. Las del nivel medio son conocidas como cúmulos. Y son las que tienen aspecto de algodón. Normalmente acompañan al buen tiempo, pero que no os despiste tiktakers, porque pueden descargar intensas lluvias. Y por último tenemos las de nivel bajo, los estratos. Son nubes muy alargadas, horizontales y con color grisáceo. Suelen estar a dos kilómetros del suelo. Y cuando están demasiado bajas, las conocemos como niebla. Tened en cuenta tiktakers que estamos resumiendo muchísimo, porque hay multitud de tipos. Y hablamos de la altitud, pero la temperatura y el viento también influyen mucho en el aspecto que presentan las nubes. Sean como sean, son una parte fundamental del clima y además nos ayuda a entenderlo mejor. Llevan a cabo una función muy importante, proteger a la Tierra de los rayos solares. Mantienen la superficie terrestre más fresca por el día y por la noche reflejan el calor para mantenerla más cálida. Y como olvidarnos tiktakers, son las encargadas de que llueva, con lo importante que es el agua. Y por contaros algo novedoso, ¿sabéis que no son exclusivas de la Tierra? Existen otros planetas y lunas con nubes de metano, étano o amoníaco. ¿Qué os parece? Contadnos de qué tienen forma las nubes que estáis viendo ahora. Os leemos en comentarios. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!